Era la mentra de la foto y la bombacha. Y un mechón de pelo. Encontró una bolsita con todo esto. La tanga anudada. ¿La tanga usada? Ahí no te sé. Estoy muy franquita. Estaba en la mesita de luz de Diego Armando Maradona. Era usada. Nos va a explicar todo Lourdes Verón. ¿Qué es eso? Buenos días, Lourdes. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ah, nos vas a explicar qué es esto de la bombacha, el mechón de pelo y todo esto. Estaba Vanessa y nos sorprendíamos. Esta es la imagen de la magia negra, del hechizo, como quieran decirle, que contaba Rocío Póngala. Es esta. Esto es lo que encontraron en su momento. La tanga de encaje. En la casa de Diego, la tanga. Eso, estaba viendo mucho encaje. Sí, mucho encaje. Sí. No sé si tiene algo que ver, pero... Una tanguita. No estaría quedando claro. Se ve también. No, no entiendo la foto. Bueno, esto es donde se tiene que apoyar el brujo, un vidente, la persona que sabe de magia realmente. Un apoyo. El apoyo significa cuando vos querés hacer una atadura, como en este caso le dice a la persona, bueno, porque el universo no entiende si es bueno o malo, no entiende. La magia es una sola realmente y la magia existe. El brujo te pide, ¿en qué me puedo apoyar? ¿Qué tenés de la persona que querés que te haga un amarre? ¿Qué podés conseguir? Yo sé que también había el pelo. El pelo también es el apoyo, ¿no? El pelo es como te voy a dominar y vas a estar conmigo. La atadura, es una atadura perfecta. Esto era para tenerlo, Diego, entonces... Permanentemente, y además yo traje acá unas medias, porque ellos también creo que tenían unas plantillas. Ah, sí, unas plantillas. Esta es una media de hombre y esta es una media de mujer. Sí. No lo hagan, es más o menos para explicar lo que vi, pero bueno, cada uno es libre de sus actos. Todos los actos tienen... ¿Y qué haces, el bollito para guardarlo en el cajón? Un nudo, un nudo de los dos. Esto se pone debajo de la cama. Los unís. O unir, es una unión con las medias. Eso lo puede hacer cualquiera, en la dura, más puñón. Sí, muy fácil. Somos libres de nuestros actos y el universo te devuelve lo que haces. O sea, es permanente. Pero eso es malo, eso no es malo. Si vos querés mucho a alguien... No, no, no. Y depende de la intención. Pero tenés, tenés, la ropa de la persona que ahí querés atar. ¿Sabés? Para atar a una persona, ¿sabés? Empezás atándolo a esa persona y después vas corriendo a todos los demás. Porque aparecen fotos donde están borradas las caras. Entonces yo digo, bueno, tenés una foto de la familia, de quién querés sacarlo. Sí, tengo esta foto. Entonces vas trabajando cara con cara. Lo importante es borrar todas las caras y dejar la persona que vos querés atrapar. Libre, libre. Por eso estaba borrada la cara de directo Fernando. Todo lo que sea emocional, todo lo que puede provocar afecto. Y acá hay un trabajo de toda la vida. Esto no fue una cosa, lo fue separando de todos. Primero lo tengo a él. Con un amarre. Nada más un gesto amoroso. Bueno, amo mucho a un hombre y le pongo la media con la media como un ritual de amor. No, no, eso no. Ya sabés que lo amo mucho y a todo lo tenés atado. No, no. Si lo amás lo soltás para que vaya y venga. Pero acá nadie lo quiere soltar. No. Nadie. Y después... Los pares de media que debe haber por todos lados. Pero atados, con bombacha y se coloca. Ahora, vamos a la persona que encuentra esto. A mí lo que me extraña es la foto con la cara del hijo borrado. Y se borra todo lo que puede traer sentimientos con la otra persona, por ejemplo. O sea, vas bloqueando. Un recuerdo. Las otras otras las siguen. Por eso es tan peligroso en el Facebook que suben. Lo quiero. Estamos con toda mi familia. Estoy entalado. Para usar las fotos del Facebook para hacerlo. Y claro, a mí me traen cualquiera de fotos. ¿Cuál necesitas? Y después me dicen, ¿qué querés? El último calzoncillo que usó, el último par de medias, los zapatos. ¿Qué es lo que querés? Cerremos Instagram, Facebook. No, cerremos Instagram. Uy, cuiden lo que suba. Nosotras estamos inmunizadas, chicas, a esta altura. Chicas, traje dos cosas para proteger y para limpiar, me dijeron. La producción, ¿cómo se limpia? Eso, ¿cómo se limpia? ¿Cómo limpia Maradona? Bueno, si tiene intención o Verónica Ojeda en este caso. Bueno, Maradona me parece que está muy contento y bueno, y tiene Maradona. Maradona es que limpiarle la banda. La persona que le aplaude le festeja todo. No, pero Verónica Ojeda en este caso podría hacer ella un tipo de limpieza. Digo, pues se está tratando de su hijo. Sí, tendrá que limpiarse, Verónica. Bueno, no, pero ella está todos en final. Echándole la culpa a Rocío, a la brujería. Ninguna asume a que el que no le importa nada es a él. Bueno, pero independientemente de que no le importa a él, ¿qué se puede hacer desde la brujería para desactivar eso? La persona que está trabajada no es dueño de sus actos y tampoco se da cuenta. Un día te dice, te amo, te quiero ver el otro día, se fue de la casa. ¿Puede tener brujería desde que nació? No, no, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Vos podés trabajar alguna? Mira, tráemelo a fulano, yo te lo traigo. Pero perdón, Lourdes. No es dueño de sus actos. Cuando ellos se encontraron en esto, después lo quemaron. Se cortó ahí. Se junta primero, se junta todo y se pone en una bolsa negra. Lo quemó Vanessa. Sí, se pone en una bolsa negra. Si tenés guantes para lavar también, ponés todo en una bolsa, lo atás y se quema. Acá hay los cuatro elementos, agua, tierra y fuego, lo quemás. Y si no, también es muy bueno arrojarlo a un lugar de agua que te lo lleven. Un río, un arroyo en Dubái. No, y contaminas todo el río. Otro elemento es el agua, es lo más fuerte. Por eso yo a veces digo, ay, pero está raro. Decime, cerca de tu casa, hay agua y me dice, sí, cerca de mi casa y esto. Ah, fue hecho ahí. Y vas a ese lugar y no encontrás. Donde se llaman descargos. Ay, me da depresión todo. Después, ¿cómo puedo hacer cuando yo encuentro una cosa así? ¿Cómo lo puedo destrabar y desatar? Mirá, yo traje un nudo negro. Este es un nudo negro. Es un nudo raro. No vamos a comentar nada. Venga, sí, sí. ¿A dónde se fue la cabecita? Primero un nudo negro. Este es excelente. Se va a apagar varias veces. Pero hay que tener paciencia y dejar que se siga quemando. ¿Eh? ¿Ah, bueno? La magia negra no vuelve a quien lo hace en negativo. Claro, vuelve a quien lo hace, pero ¿cómo te limpias? Vas a estar diciendo, ay, que vuelve y van pasando los años. Vos tenés que limpiarte. Yo traje cómo limpiar, si vos llegas a encontrar en la puerta de tu casa, todo un trabajo hecho. ¿Con qué limpias, Lourdes? Primero con esto. Con la vela negra. Con la vela negra. ¿Esa la prendés? Si yo no puedo sacar negro, no puedo poner una celeste con los angelitos. La prendés en cualquier lado, en cualquier horario. Sí, 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 no pasa nada. No pasa nada. Es como limpiar una casa con la mandina. ¿La tenés que dejar que se apague sola? Sí. Si vos te vas a algún lado, la apagás. Sí, pues te prende fuego la casa. Sí, pues te prende fuego. Cuando volvés... Me limpié todo. Cuando volvés te encontrás... Hay un caso, la señora dejó la vela, fue al supermercado enfrente. Y cuando volvió... Y cuando volvió en el cuarto estaban los bomberos. Pero, mirá lo que sucedió. No, no, se prendió todo fuego. Limpió todo. Pero es real, pero fui muy fuerte. La amo esta mujer. Atrás del rompero que se quemó, estaba escrito el nombre de la mujer. Ay, no, terminé con la... El día de la película de terror. Te la siento acá. Es casi una película de terror. Te la siento aquí estaba. Por supuesto que yo le dije, pintá y vendan, vendan y se van. También de barrio. Bueno, primero la vela, después qué. La vela. Después tenemos una tijera. Esto es fabuloso. Si no encontrás la de nudo, es una tijera. Mirá qué tijera. ¿Y eso dónde lo venden? Sí, bueno, hay lugares. En santerías, pero bueno, hay lugares. Es una tijera negra. La tijera negra no hace absolutamente nada, sino corta todo lo oscuro. Porque vos estás envolviendo con lo que te hicieron. No podés poner una tijera roja, porque trabajaron desde el odio. Quiero todo eso en mi casa. Y la roja para qué es. Esta es buena. La roja es la buena. Vamos por parte. Yo coloco el nudo y una buena tijera negra. Primero la vela, después la tijera. Perfecto. Y después utilizo mucho agua bendita. Yo agarro, tiro un poquito. Por el lugar. Donde retimos todas. Irá por acá. Irá por acá. A ver, ustedes están. Acá cerca de la canina. ¿Podés tirarles un poquito a cada una? Acá, un poquito a la canina y a mí. Les voy a traer un angelito para Ángel que lo tenga ahí. ¿Tenés un bidón? Que necesitamos agua bendita. Ay, no estás exagerada. Un cifón. Chicas, esto nunca falla. Acá Andrea necesita agua. Esto nunca falla. Cuando anda y vos decís, ¿por qué no me arranca? Que me agarraste y todo. Subió. ¿Y dónde sacamos el agua bendita? En cualquier santería. Te ves que vas mucho. No, yo voy al Padre Ignacio y me traigo el agua bendita. Sí, en la iglesia. Sí, vamos. Después. Para, para, Lourdes, que hay una duda, Carmela. A ver, vos decís que de repente, cuando estás con un señor, por ahí se va, no sabes qué pasó, le hicieron... ¿Cómo sabes si el señor se fue efectivamente porque no te aguantaba más? O le hicieron un trabajo. Digo, a vos te pasó alguna que venga y vos le dices, no, mirá. Es autorreferencial la pregunta a Carmela. No, no, después. ¿Termela? ¿Estás hablando de vos? Es autorreferencial. Absolutamente. Es verdad. Es verdad. Hay muchas personas que dicen, me hicieron algo, me invitan a tomar un café y no me ven nunca más, tengo un trabajo hecho, se me fue mi novio. Yo digo, bueno, pará, porque todo el mundo tiene laburo, si no es así, que todo el mundo está haciendo laburo, no, estarás en una mala racha, pará. Pero, luego sacaron una carta y la carta me dice si realmente está atada y no. Entonces, oh, por ahí no me dijo nunca nadie, sacó una carta y le digo, pero pará, pará, a vos te pasa esto y esto y esto, le digo, bueno, empezá a limpiarte porque estás retada. Bueno, a ella, por ejemplo, le está costando quedarse embarazada. ¿A quién? A Rocío. ¿Eh? A Rocío Oliva. A Rocío. A mí me pido, por favor. Ah, ¿quiere quedar embarazada? Hace montón, hace montón que quiere y le está costando, pero ella quiere, sí, sí. Él también, bueno, no sabe, él no sabe ni dónde está. No, pero sí, él le gustaría tener... ¿Cómo él no sabe dónde está? No, 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 si es por él, quiere, pero le gustaría, sí, ella está buscándose bastante. Pero a veces cuando uno hace tantas cosas negativas que después te cuesta. Claro, se bloquea. Bueno, sigamos, entonces, limpiamos también, echamos agua bendita. Ahora, una gran ayuda para la casa, una gran ayuda es San Benito. Cada tanto, yo no pongo nada de eso, pero lo llamo a San Benito, yo lo tengo por todos lados a San Benito, ¿eh? San Benito, San Benito. Es una ayuda, es una protección. ¿Dónde se coloca? Viste las puertas de tu casa, detrás. Sí. Te pones un lindo San Benito y vos le decís... ¿Qué protege, San Benito? ¿Qué protege? Protege sobre la negatividad y las malas ondas y la envidia, sobre todo. La envidia. Hoy voy a San Benito. Me lo tatúo acá, el San Benito. Hay que ponerse un San Benito acá en el... Susana, que me lo tenía mucho tiempo. Una hermosa con un San Benito. Hay gente que se lo esconde en el corpiño. O lo escondes en el corpiño. O varios, tengo hasta la niña. Bueno, San Benito es ideal, por lo menos una vez por mes o cada tres meses. Mirá qué linda. Prender la vela a San Benito. Mientras estás en tu casa. ¿Pero qué se la pones atrás de la puerta? ¿Cómo la pegás? No, no, esta la prendés. Puedes poner cualquier lado. No, pero después con una estampita lo pones atrás de la puerta. ¿Tienes que mirar para afuera, San Benito? Sí. Como el gatito de la manito. O cuidarte. Para afuera, para la calle. Muy bien. Yo para afuera tengo un ángel que digo, protégeme casa. Y lo pongo apuntando. Para que no entres. Hay quien entra. Tengo un ángel que mira. Le dije, bueno, vos protégeme la casa. Yo confío en vos. Y fue el ángelito mirando hacia la puerta. Pero esto es la envidia. A mis hijos le pongo en la guantela y le dicen, mamá siempre me pone cosas. Pero está podrido. A tus hijos le pongas velas. Claro, yo le pongo esto, le pongo ese minito. Abajo del asiento del auto, le pongo un montón de cositas. Pero bueno, siempre resultó. Siempre resultó y siempre le fue muy bien. ¿Y funciona, queda? ¿Por qué, Violeta? Porque transmuto. Esto no estás haciendo mal a nadie. Es el color de analía. ¿Te acordás que se envolvía en la... En Violeta, ¿verdad? No, Natalia no es ejemplo de nada, igual. No, 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 no. 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 Ustedes ven que la casa, por ejemplo, esas casas que no se pueden vender, que están como abandonadas, pero vivas, que hay algo adentro, una velita violeta, transmutás, le decís, mirá, quiero vender la casa, andá, el que está acá alojado. El violeta cambia la energía. Totalmente. De los lugares. La transmutación. Bien. Y ahora vamos a ver, después de limpiar y todo eso, cómo lo hormonizo. El amor que viene a mi vida. ¿Ese corazón no está partido? No. ¿A dónde ves partido? Es artesanal, Carmela. No va a hacer un corazón. Ni lo que oscione todo. El equivocá, prende la vela a equivocá, se hace el lío que armás. A mí me gusta la gente escéptica. Carmela. Porque al escéptico siempre se le aparece algo y después viene en mis hijas. Vos no querés nada, Carmela. Yo todavía en estos años no la llamé, pero ya la fui por llamar en cualquier momento. Me encanta la gente escéptica porque, viste, va hasta el fondo. Te dice, mirá, yo no creo, pero quiero vender la casa. Por la duda, prendamos la vela violeta. No, yo alguna cosita te hago, ¿eh? No metas a nadie, sí. No metas a nadie, limpiálo vos mismo. Porque, viste, no metas a nadie. Lo limpiamos. No, bueno, pero hay curas que van a las casas. Bueno, sí, un cura, el cura te va y te la bendice. Pero si vos querés vender una casa, tenés que ir por habitación a habitación haciendo limpieza. Carmela, vos que te estás por mudado. Yo, a la casa nueva, ¿qué le hacemos? Carmela, mirá. No prender saumerios, el saumerio no es bueno. ¿El saumerio es malo? ¿Por qué? ¿En serio? Hace tiempo que se descubrió eso. Vamos a matar todas las ferias de artesanales. Yo los tiré.